Bueno Se esconde Y se ríe Pa' otro lado Fue Cada vez que sale Me tienta Cede No cree en el viento Solo quiere ser Ese manto largo Que envuelve Tu ser Llena tus pulmones De este sol Que no hay Solo está corriendo Pronto se pondrá La vida está hecha Pa' preguntar El sol te calienta Y no pide na' No pide na' Pa' otro lado Pa' otro lado Fue Cada vez que sale Me tienta Cede No cree en el viento Solo quiere ser Ese manto largo Que envuelve Tu ser No cree en el viento ¡Gracias!